Por primera vez en la historia, la empresa de energía de Arauca Enelar baja el precio de sus tarifas. Según el gerente de Enelar, se podría seguir bajando esta tarifa siempre y cuando los usuarios tengan ese compromiso de pagar sus facturas al día. A partir de la fecha, las tarifas del servicio de energía en el departamento de Arauca bajaron 25 pesos por kilovatios. La empresa de energía de Arauca Enelar hace un llamado para que sus usuarios cancelen a tiempo sus facturas. Sí, Carlos. Es una noticia que el gobernador en su momento, junto a la Junta Directiva, propiciaron en el sentido de aprobar la salida de la opción tarifaria y también el esfuerzo que la empresa está haciendo por transferir todas esas eficiencias que se logren encontrar dentro del proceso administrativo a los usuarios finales. Para este mes ya podemos transferir una eficiencia que hubo en la compra de energía a través de contratos a largo plazo, lo cual significa que 25 pesos se redujo la tarifa de energía pasando de 612 a 586 pesos. El gerente de la empresa de energía Arauca Enelar, Dumar Quintero, manifestó que la tarifa se podría seguir bajando siempre y cuando haya compromiso de sus usuarios. Yo creo que la tarifa se podría seguir reduciendo. Hay otro componente muy importante que es el componente de comercialización, que también viene cargando con ciertas deficiencias y sobrecostos que podríamos entrar a analizar y que de hecho ya lo estamos haciendo para proyectar una nueva reducción. Pero es muy importante que la comunidad se concientice de pagar al día sus servicios, de pagar esa cartera amorosa que tiene la entidad y sobre todo de disfrutar del servicio en plena legalidad. Las pérdidas por defraudación de fluidos de la empresa de energía ascienden a aproximadamente a 2 mil millones de pesos mensuales. Esto significa que esas ineficiencias no permiten que la empresa tenga un flujo de caja mucho más estable, que tenga una sanidad financiera y que permita soportar reducciones progresivas de la tarifa como tal. El funcionario dio a conocer que existe una cartera aproximadamente de unos 19 mil millones de pesos que hay que recuperarla. Estamos hablando que tenemos una cartera aproximadamente de 19 mil millones de pesos. Esto corresponde a tres, cuatro ciclos de facturación mensual de la empresa y es algo que le está haciendo mella a la entidad como tal en cuanto a su flujo y a su disponibilidad de efectivo. Importante recalcar que esta cartera, pues hay una cartera considerable que es del sector oficial, de las alcaldías, de las instituciones educativas, a la cual el gobernador ha hecho frente en el sentido de hablar con los alcaldes y buscar soluciones inmediatas al pago de estas deudas. Y otra cartera, pues que es la cartera del sector residencial y comercial, que es una cartera que le pedimos a los usuarios que busquen la forma de ir poniéndose al día. La empresa ofrece descuentos de intereses, acuerdos de pago, planes de alivio y es hora de que todos los araucanos nos volquemos a respaldar a la empresa en el sentido de que si ellos lo hacen, seguramente la empresa todas esas eficiencias y esa viabilidad financiera que pueda tener a futuro sea trasladada a ellos en unas mejores tarifas de energía, que hagan el departamento mucho más competitivo y que permita que haya realmente un desarrollo en el mismo. La empresa Energía Arauca Enelar seguirá trabajando para poder seguir bajando las tarifas del servicio de energía en esta región del país.